A Bolivia, como así también al equipo del 12, en estos momentos se está pasando parte de prensa, del cuerpo dirigencial que se están retirando. También los jugadores ya hicieron su arribo, en este caso aquí al lugar. Y empiezo a ver y a divisar a algunos hinchas también que se van a sumar a este partido, que se van a sumar a este viaje, a esta excursión. También, obviamente, con el sueño de traerse los tres puntos. ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien? Muy contento, muy contento. No dormí toda la noche. ¿Fanático del pirata? Sí, re fanático, re fanático de toda la vida. Y nada, cumpliendo un sueño. Se me pasó la noche, bueno, me cerré los ojos, los abrí y ya estaba acá. Así que, un sueño. Bueno, y vas a ir con los jugadores, todo. Sí, una experiencia inolvidable. Así que bueno, a disfrutarlo y espero que podamos traer los tres puntos allá. Hay que traer los tres puntos, ¿no? Ese es el objetivo. Sí, obviamente, el objetivo es acompañar el plantel. El hincha de Belgrano es así, te sigue por toda la Argentina, por todo el mundo, por toda Sudamérica. Donde vamos, hacemos fiesta. Llegamos el carnaval, así que nada, apoyar al equipo y bueno, traemos los tres puntos para poder acomodarnos en la fase de grupo. Así que... Buen viaje, buen viaje. Gracias. Gracias. Ahí está, pasaporte en mano. Fíjese usted la felicidad de este hincha también, que es parte del vuelo de los jugadores. Ahí empezamos a ver algunas camisetas, algunos que entran, otros que salen, otros que esperan, que tienen la posibilidad de desayunar, de estar por acá con valija en mano. Bueno, muchachos, ¿cómo andan? Buen día. Buen día. Felices, ¿no? Imagino. Yo soy el del suceso. De verdad, también, también. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Todo bien, todo bien, vos. Contento, felices. Sí, la verdad que sí, muy contentos. Esta es una oportunidad hermosa de venir con amigos a ver la pasión más grande de Córdoba. Se piensa en un viaje, pero ya se está pensando también en el otro, digo, se puede ir a Brasil, ¿no? Nosotros vamos paso a paso. Primero vamos a ver hoy, es fundamental el partido de mañana. La verdad que si nos va bien, bueno, nos encaminamos mejor y ya de ahí vemos qué pasa con el siguiente. ¿Se puede disfrutar? ¿Se han visto algo de lo que va a ser Bolivia? Sí, sí, por lo que más o menos hemos visto es una de las ciudades más movidas, digamos, así que vamos a tratar de disfrutarlo. Bueno, ¿hasta cuándo se quedaban con los jugadores ustedes también? Vamos con los jugadores ahora, estamos esperando a unos amigos y estamos por emprender viaje. Muy ilusionados. Bueno, la ilusión de que sea un buen resultado, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Ahora tenemos ganas de ser punteros, así que bueno, vamos por eso. Gracias, ¿eh? Gracias a vos. Buen viaje, buen viaje. Ahí está, los hinchas disfrutando de un cafecito antes de viajar. ¿Tenés tus fans, Pablo, por favor? Sí, sí, sí. Por ahí escúchale algunas cositas. Igual aclararles que sos del 12, discúlpame que me ponga celosa. Ese canal es del 12. Ah, bueno. Pablo, ¿puedo decirle que sí, que sos del suceso? Que también sos un suceso en el 12. ¿En el 12? Claro. De última juntalos, sí, soy un suceso en el 12. Exacto, exacto. ¡Claro! Muy bien. Sí, estaba pensando, Pablo, qué lindo ser una de esas personas que en este momento se está tomando un cafecito en el aeropuerto, que está a punto de subirse a un avión o vivir una experiencia maravillosa. ¿Te puedo decir que me da un poquito de envidia? No sé si es muy sana, te voy a ser honesta. También. Se respira acá, se respira. De verdad te digo, se respira acá. Es otra cosa el aeropuerto. Es un poquito de envidia en nuestra también por ellos. Trae alfajores, Pablo. Yo no sé si viajas, yo no sé si viajas los problemas. Así nos sentimos mejor. Trae alfajores, aunque no vengas de ningún lado. Juguemos, juguemos a que estás viajando. La parte barata es del otro lado. Ah. La parte barata es del otro lado. Bueno, les dejo lo último. Dale. Pudimos hablar con uno de los jugadores. Es muy difícil. Habló Jara con nosotros. A ver, a ver. Habló Jara antes de irse. Bueno, el goleador que cumple su sueño, quería venir a Belgrano, empezó a pagar con goles, está teniendo su realidad también junto al Pirata y ahora sueña con un título. Pablo, ojalá se le dé. Vamos a ver qué decida de cara a este gran partido que tienen y obviamente el descanso que están teniendo ya que terminó la Copa de la Liga para ellos. Sí, la verdad que hay que ir con la misma mentalidad que fuimos a Ecuador. La verdad, se nos acaba un partido duro. Yo creo que todos los partidos de zona afuera uno tiene que adaptarse a la cancha, el clima, ciudad, son muchos factores donde tenemos que tenerlo en cuenta. Pero bueno, vamos a Bolivia con un rival muy difícil donde nosotros también nos jugamos mucho, que es tratar de estar arriba en lo que es la fase de grupo, así que vamos convencidos con eso. Y ahora el campeonato le da esa posibilidad de estar un poco más tranquilos, de pensar, de analizar un poco más, ya que la competencia de la Copa de la Liga se terminó, ¿no? Sí, sí, a lo mejor el campeonato nos quedó a veces a hora amargo de no poder haber logrado un objetivo que era lindo para nosotros. Pero por supuesto que la Copa es algo internacional, te da otro prestigio, respeto, así que estamos convencidos en hacer un gran esfuerzo para traernos los tres puntos. Sí, digo, más allá de eso, la vorágine de cantidad de partidos que había, era difícil también, Franco, para todo esto, ¿no? Sí, sí, más que todo la logística, ¿viste? Viajar, venir, recuperar, o sea, también no hay tiempos de trabajo donde ya al otro día tenés que pensar en el próximo rival, pero bueno, para esto estamos preparados, así que a seguir. ¿Cómo lo ven a Tomayá? Yo creo que va a ser de un rival muy difícil, como te digo, no sabemos dónde vamos, qué condiciones está en la cancha, cómo va a ser todo, así que hay que ir con la misma mentalidad que fuimos a Ecuador, así que vamos a tratar de ir a Bolivia a traernos a los tres puntos. La última, estás con el sueño cumplido, básicamente, jugando en la Copa Internacional, haciendo goles también, que era lo que querías vos. Sí, sí, estoy en el sueño, ahora cumplirlo sería lograr algo lindo con Medellín. Bueno, ahí está Pablo, gracias por el informe completo desde el aeropuerto, no te olvides de los alfajores. Exactamente, ahí está, ¿eh? Y ahí está, ¿eh? Yo, eh, disculpe, disculpe, todo esto, todo esto a cuenta del Canal 2, supongo, ¿eh? Muy bien, ahí está. Mientras llegue, ahí está, yo le doy el regalo. No te olvides los de fruta, que también son ricos. Muy bien, muy bien. Rata y gran, saludo. Gracias, gracias. Bueno, y el que respondió el mensaje que le mandamos por WhatsApp es Manuel Sánchez. Nolo también está trabajando para hacer una cobertura especial del 12, así que lo vamos a presentar como corresponde, porque lo que se viene, lo que viene, lo que viene, miren. Hola, 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 buenos días para todos. Estamos en Colón y Orgas, cerquita de la cancha de Belgrano. Y a ver si te podemos recuperarlo. 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 Va un puñado de hinchas de Belgrano. Ya han salido otros, otros están yendo de otra manera. Pero nosotros vamos a vivir, a partir de este momento, una experiencia distinta. Nos estamos yendo para acompañar a Belgrano en la Copa Sudamericana, cuando enfrente mañana Real Tomayapo en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Pero lo vamos a hacer de una manera diferente, porque nos vamos a meter en un colectivo con hinchas y vamos a viajar hasta Bolivia acompañando a Belgrano y a los hinchas del Pirata Cordobés en esta experiencia de viajar tantos kilómetros. Acá están los choferes. ¿Cómo estamos para el viaje? Súper preparados. ¿Sí? Sí. ¿Cuántas horas de viaje tenemos? Y aproximadamente son 25 horas de viaje, más o menos. ¿25 horas hasta Santa Cruz? 25 y 30, sí. Porque la parte de Bolivia es muy traba. Mamior. Mamior, 25, 30 horas. Sí. Más o menos. El pasaje viene con un marcador incluido. Sí. Viene, viene. Un fibrón grande, cosa que alcance. Ahí está. Y acá ya quedan algunos hinchas. El resto ya está dentro del colectivo. ¿Cómo estamos, chicos? ¿Cómo estamos para el viaje? Hay dos desafíos. Sí. El desafío de adelantar a Belgrano cuando lleguen a Bolivia. Y el desafío de hacer las 25, 30 horas de viaje. Sí. No, no importa. Mi primera experiencia para salir del país. Y bueno, estamos muy contentos. Y quiero mandar un saludo a mi hija Julia y a mi familia ahí, obvio, de la filial de Malvinas. Ahí está, filial de Malvinas. Escucha. Yo creo que a Belgrano. Está bien. Yo creo que a Belgrano es un saludo a mi hija Julia y 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 a mi hija Julia. Ahí estamos. Sí, 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 más vale. No, contéstame bien. No me digas sí, sí, más vale. Iván, estoy escuchando acá, hermano. No te escuchan. Es una locura esto. Ahora sí. Abóntame de grano, loco. Hola. Amigo, ¿cómo estamos? Bien, bien. ¿Todo bien? ¿Sí? Sí, todo bien. Bueno, viajan juntos. Sí, va. Los conocimos acá, acá. Ah, también. Sí, sí. Bueno, tienen 30 horas para hacerse amigos. Un montón. Un montón. ¿Y acá? ¿Pareja? Sí, pareja. Haciendo el aguante. Sí, siempre. Por supuesto. Bueno, no se van a pelear. Tienen 30 horas para estar acá. Tranqui, tranqui, tranqui. Perfecto, muchas gracias. Bueno, vamos a ver ahora la parte más bullyanguera que está al fondo. Vamos por acá. A ver. Venga. Acá está la parte más bullyanguera, lo del fondo. ¿Vieron cómo en el cole? Los del fondo son más bullyangueros. Ahí está. Cerramos con los muchachos. Salimos para Bolivia. ¡Adiós! ¡Vamos! Vení, contéme una cosa. ¿Van a ir cantando así las 30 horas de viaje? Más vale. ¿Qué va a quedar sin vos para cuando lleguemos a Bolivia? Vamos, hace mímicos. Vamos, volvé cantando. Vamos, volvé cantando. Vamos, volvé cantando también. Ven, yendo y volviendo y en la previa en todos lados. Va a ser una experiencia linda. Va a ser una experiencia bullyanguera. Vale la pena vivirla. Y el 12 presente acompañando al Pirata Cordobés.